El Sevilla ha ganado el gran derbi de la ciudad andaluza, pese a que el Betis empezó teniendo las primeras ocasiones clarísimas como esta de Gessé Rodríguez, que hoy estuvo negado. Se adelantaba al Sevilla con gol de Munir a centro de Pablo Sarabia. Balón exquisito del madrileño y Munir sorprendiendo a la espalda de Canales. El Betis pudo lograr el segundo el Sevilla en esta preciosa combinación, pero Pau evita el gol de Ben Yedder. El Betis consiguió un patar en el arranque de la segunda parte con este remate de Lo Celso. Servicio atrás de Junior Firpo y Paslik, que no puede sacar el disparo de Lo Celso, pero en cinco minutos el Sevilla a la contra le va a matar al Betis. Sarabia aprovechando este centro de Ben Yedder, ponía el 2-1. Y apenas unos minutos después, el 3-1 lo va a hacer el mudo Vázquez, tras girar en la frontal y rematar de esta manera. Ponía distancia al Sevilla, aunque Tello aún metería al Betis en el partido con este gol. Libre directo de Cristian Tello, pero no habría tiempo para que el Betis remontara al final. Sevilla 3-Betis 2. Y comienzos. ¡Gracias! —Gracias!